Buenas gente, estamos en Mario Power Tennis, capítulo 2, seguimos en modo historia, que era este, ranura 2 Y bueno, en el primer capítulo nos han estado hablando de los jugadores enmascarados y tal, que han venido a enfrentarse con un antiguo alumno de la academia y tal, que era muy bueno Y bueno, han venido a tomarse la revancha y por lo visto les han ganado Y están aquí todos diciendo quién serán los jugadores enmascarados, quién son, tal, tal, bueno, pues sabemos que es Mario, que es Peach también y bueno, Donkey Kong y toda esta gente, ¿no? del mundo de Mario Y nos han dicho que para enfrentarnos a ellos, pues tenemos que llegar a la liga profesional, participar en el Open Isla y ganarlo, así que eso es lo que vamos a hacer De momento tenemos que empezar por la liga de BIN, que es la en la que estamos, la liga más baja, y vamos a empezar por el modo individual El café de la cafetería al aire libre es de lo mejor para este día tan bueno, creo que no voy a ir al entrenamiento de hoy Vale, los primeros partidos, vais a ver que son muy facilillos, que es que se ganan con nada He oído que están ensamblando una nueva máquina de entrenamiento en el centro de prácticas Vale, podríamos hacer una cosa, podemos ir al centro de prácticas Y no sé si van a estar todas las máquinas disponibles, creo que no, que solo hay una o dos Pero por lo menos a lo mejor podemos desbloquear los golpes especiales, que se desbloquean aquí Subiendo la habilidad en uno, creo que se desbloquean Creo que contra más practiques, más desbloqueas No sé si voy a poder, no, de momento, ah sí, sí puedo, pensé que estaba cerrado Área de prácticas ¿Qué te cuentas? Esta está marea, eh ¿Te has mareado? No De veras, eso significa que estás progresando, pero si no, ya he probado Si tú entrenas con esa máquina, terminarás con un buen mareo No sé qué máquina es Me siento fatal, y si tú lo pruebas, te sentirás igual Oye, me están quitando las ganas de probarlo, eh Alex me dijo que me quedara vigilando la máquina y se fue Pero no ha vuelto desde entonces, ¿a dónde iría? Y a mí que me cuentas, yo qué sé ¡Guau! No me pegues esos sustos Me he sorprendido al ver que me tocaba mi turno A los que practican mucho con esta máquina, les pasa algo raro Todos pierden posiciones en la clasificación Después de lo que se me ha costado situarme No creo que sea culpa de la máquina, eh Me pongo a temblar solo con pensar que tenga que volver al principio ¿Qué es hora de mi hora que no puedo practicar con esta máquina? Oye, oye, ponte detrás de mí, no te saltes el turno A que me cuero Parece ser que la máquina está defectuosa A lo mejor no nos dejan todavía, eh Ah, con lo bien que se practica con esta máquina Creo que a lo mejor no nos van a dejar usar las máquinas Hasta que lleguemos a la liga juvenil, me parece ¿Y tú estás en la liga profesional? Yo sí Bueno, supongo que si vienes a entrenarte con estos cacharros Así que ya había quien lo sabía Vale, creo que sí Están disponibles solo a partir de la liga juvenil La segunda Dicen que los que practican con esta máquina terminan mareados Vamos a preguntar a la dependienta esta, a ver si nos deja Esta máquina sirve para aumentar el efecto de los golpes especiales Pero ahora está estropeada y no se puede utilizar Vale, creo que se han mareado porque básicamente no funciona A ver esta, sí está ¿Qué os contáis? Si ya cuesta mucho correr de un lado para otro Resulta imposible concentrarse en golpear las pelotas Me pregunto si esto sirve de verdad como entrenamiento Realmente no tiene mucho que ver con el tenis estas máquinas, eh Alex dijo que no todo era cuestión de velocidad Por lo visto tenía razón Yo que lo había intentado porque pensaba que con mi velocidad bastaba Y ahora me doy cuenta de lo confiado que estaba ¿Ya has probado esta máquina? No Para jugar esta máquina por supuesto que hace falta correr muy rápido Pero más que la velocidad lo que aquí importa es no perder la concentración Eso es cierto Esta máquina no es cuestión de correr Es de estar concentrado O sea, es correr mientras te van tirando obstáculos Y tienes que ir saltándolos Esta es la nueva máquina para aumentar la velocidad de los golpes especiales Pero para usarla tienes que estar en la liga profesional o superior Hostia, liga profesional no Yo creo que es la menos, eh Venga, vamos a hacer la liga Levin Veis a ver que son partidos facilillos Se juegan a, si no me equivoco, dos sets Y, bueno, dos juegos Son para ganar un set Es decir, con cuatro juegos que ganemos, vale Academia de tenis Pista de la liga Levin Levin ponía, ¿no? Sí Cada uno es un entrenador de una liga Hola, Adam Me alegro de verte de nuevo Y yo a ti Aunque no me acuerdo cómo te llamabas Aquí viene esa cara de asombro ¿Acaso no te acuerdas de mí? Sí, sí, sí me acuerdo Pero no sé cómo te llamabas Veo que tienes muy buena memoria La primera vez que nos vimos Fue durante el entrenamiento especial O sea, llegan aquí a la academia Y les meten caña, ¿no? Nada más llegar con un entrenamiento Por fortuna yo no soy de los que meten caña Pero la cosa cambió al entrar aquí Bueno, mi personaje va Según su expresión y tal Se me ha caído el ratón Según su expresión Pone una gota de agua O un no sé qué Si lo hubieras dejado a tiempo No te hubieras desmayado Creo que te pasaste un poco ¿Por qué suena eso? Creo que es el ratón A ver, un segundito A ver Puto ratón de mierda Ciertamente forzaste la máquina Todos temían que después de eso Dejaras la academia Porque si acabo de llegar Pero ahora respiro aliviado A ver que no te has largado Supongo que haremos en el capítulo entero Subir en nivel O sea, son cuatro enfrentamientos Y como los de la Liga Alevin Son muy fáciles Los puedo hacer rápido Aunque te advierto Que no voy a darte ningún trato especial Aunque sea tu profesor Mark, coño No me acordaba de tu nombre Me llamo Mark Y soy entrenador Te doy la bienvenida Todos están entrenando duro Para ascender a la Liga Juvenil No te lo van a poner fácil No que va Pero tú tienes madera de tenistas Seguro que no te cuesta ningún esfuerzo Escalar posiciones Bueno, yo la verdad es que Nunca he sabido jugar al tenis O sea, se me daba como el culo A mí me tiraba Una pelota un poco rápida Hacia el otro lado Y soy incapaz De llegar hasta ella Bien Ponte a entrenar Para demostrar Que puedes llegar A la Liga Juvenil Vale Vamos a hablar con la gente A ver qué tal Tú, Rubia Me pregunto si llegarás A la Liga Juvenil Como tu pareja Tina Llegaré Creo que esta es la cuarta, ¿no? Sí ¿Quieres jugar al clasificatorio? Aún no Espérate, vamos a hablar con la gente Tu pareja Tina Está en la Liga Juvenil De individuales, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien Y llegará Bueno, en individuales Tina se queda en la juvenil Pero Al estar en dobles conmigo Va a llegar a la profesional Obviamente Todos los alumnos de la academia Tienen un nivelazo de tenis Ganarles no va a ser tan fácil Te lo ponen aquí Como si fuese muy complicado Pero Esta Liga Es Liga pobre Llevo demasiado tiempo En tercer lugar Y eso que antes de entrar En la academia Me consideraban un jugador Fuera de serie O sea, te lo intentan poner aquí Como Uff, qué difícil va a ser esto Pero no Mi objetivo es estar Entre los mejores Tanto en individuales Como en dobles Bueno, el objetivo tuyo Y el de todos, ¿no? Aquí me ves Practicando con la raqueta No consigo mantenerme Entre los mejores En la Liga Levin Quiero subir posiciones Pues si no subes En la Liga Levin Chaval Vale Normalmente van cambiando Los diálogos O sea Tienen un diálogo ahora Y luego por ejemplo Si subo a la cuarta posición Cambian el diálogo Y tal Así que eres Adam De quien tanto hablan El mismo Los entrenadores dicen Que te machacaste En el entrenamiento especial Espero con impaciencia Al día que te puedas enfrentar A mí La número 2 De la clasificación La verdad es que Tengo mala suerte En los individuales Siempre pierdo Ya me gustaría Estar entre los mejores Bueno, esta lo da Por asumir El número 1 No sé si es este Sí Lo siento Pero no te puedes enfrentar A alguien que está En las primeras posiciones Si quieres jugar conmigo Primero deberás llegar Al segundo puesto ¿Crees que por no estar Entre los mejores En los individuales De la Liga Levin Te lo voy a poner tan fácil No, claro no Dejando a un lado Los dobles Estoy en la Liga Juvenil Aunque todavía No entre los mejores Pero ya verás Como es para opuestos Esto El sistema de clasificación No lo entiendo muy bien Porque los que están En primera posición En la Liga Levin Por lo visto Ya están en la Liga Juvenil Pero no sé Cómo funciona eso Contigo hemos hablado ¿A que sí? El de puesto 3 Venga Vamos a echar El primer partidillo Contra esta Estoy en el cuarto puesto ¿Quieres jugar En el clasificatorio? Sí Luego está El modo exhibición Este es el modo historia En el modo exhibición Por ejemplo Yo ahora juego con esta La gano Pues desbloqueo El personaje de la tía esta Por si quiero jugar con ella Y cosas así Nuestro primer partido Vais a ver que Bueno Ahora mismo no tenemos nivel No tenemos nada Pero bueno Tampoco va a ser muy difícil Dejad la pista libre Para el clasificatorio A ver si Podemos superar La Liga Levin En este capítulo Bien Va a empezar el clasificatorio Las pistas Por cierto También van cambiando Esta pista Es como Bueno Es la pista azul Que no sé si es No sé cómo decir El suelo Macho Pero bueno En la Liga Juvenil Me parece que es arena El suelo Y en la profesional Es césped O sea Van cambiando Las pistas Buen saque La tiramos Para el otro lado Está llegando Pero se está quedando Sin energía Así que punto para mí 15-0 No tenemos Muy buen servicio Ahora mismo Así que es difícil Hacer un punto así Vamos a hacerle Una dejada La obligamos A que se acerque Y ahora le mete un globo Punta con Mira saque perfecto Pero nada El truco está aquí De un lado para otro Cansándola Aunque es mejor Tirar hacia la derecha Porque Bueno Si es mi mano fuerte Bolea No puedo hacer nada 40-0 ¿Veis? Es muy fácil Es muy fácil Luego se complica Luego Seguramente Incluso pierda partidos En la liga Jumenil y tal No Y en la Levin tampoco Vale Tenemos el primer set Que diga Primer set Del primer juego Si ganamos este juego También Tendremos Un set Y bueno El partido Es a dos sets Vamos a hacerle Una dejada La dejada Es X Z Y el globo Al revés Es ZX Yo estoy jugando En teclado Y ratón Bueno En teclado Porque el ratón No se usa para nada ¿Ves? Con quedarte aquí Un poco en medio Ellos no hacen nada Yo Suelo tener la costumbre De pegarme mucho A la red Y eso luego Me pasa factura Porque Ahora son tontos Pero luego no Y luego te meten Un globo O cualquier cosa Y no llegas O tienen los golpes Especiales Que a ver si Los desbloqueamos Y los podéis ver Porque es que Desnivelan El juego totalmente O sea En lo que tú dices Le hago el punto Te sale un golpe Especial defensivo Y Y te recupera La pelota Vale 15-0 Me dará tiempo En este capítulo A ganar Todos A lo mejor Bueno Dos partidos Seguro que sí ¿Veis? Es que no No necesito Ni esforzarme Realmente No me ha hecho Ni un solo punto Y no me lo va a hacer Vamos a ir haciendo Dejadas Venga Globo Para ti Alá Llega esa Es muy mala La fiesta Esto es más bien Un calentamiento Soy yo malísimo También Si os fijáis En los mates Y tal Mi personaje Como que no tiene fuerza Un juego Como vamos Creo que He ganado un set Ya No me deja mirarlo De momento Hasta que no gane punto Tenemos que dejar Que bote Si Mira Ganamos este Este juego Y ganamos el partido Si dejamos que bote La pelota Pilla más velocidad Bueno Pillamos más fuerza ¿No? Al golpear Es que no llega En los mates Se suele coger También Bastante Potencia Si el mate Sale bien Claro No me ha metido Ni un solo punto Quería hacer un globo Y he hecho Ahora si le he hecho El globo Juego set Y partido 2-0 Y 2-0 Ahora si Tenemos para dar puntos Subimos a nivel 3 Vamos a poner Potencia Yo siempre intento Poner en todas Los voy poniendo Por orden Golpe Bueno Servicio Está bien Bueno Servicio y golpe Venga Si hay que ir subiéndolas todas El partido clasificador Y ha acabado Con la victoria De Adam Que sube un puesto No creo que hagamos Básicamente Todo el La Liga Levin En este capítulo Supongo que haré A lo mejor Dos partidos Lo que me dé tiempo He perdido He dejado de estar Entre los mejores ¿Te compadeces de mí? No me gusta Que piensen De esa manera Mark me entrenará Más duramente Y volverá a recuperar Posiciones A ver Si es que no me has metido Ni un punto Tía Sabes Ni uno Ya os digo Que es que es lamentable La liga esta La mecánica de los clasificatorios Es bien sencilla El ganador Sube un puesto A expensas del perdedor Ella también venció en su día No hay motivo Para tener remordimientos Si juegas un clasificatorio Y pierdes Correrás La misma suerte Que ella Que no se te olvide Yo como no he perdido Nunca No sé realmente Que pasas y pierdo Creo que no pasa nada O sea Si pierdes Vuelves a desafiar Al mismo Y ya está No te bajan posiciones Que yo recuerde Si has entendido bien La lección Entrena duro Para subir al siguiente puesto Vale Vamos a hablar con la gente A ver que nos cuentan ¿Qué te cuentas tú? No te duermas en los laureles Por estar entre los mejores Todavía hay jugadores Por encima de ti A los que tienes que derrotar Los derrotaré En su debido momento Este es el del 2 ¿No? Yo creo Este me dirá lo mismo A lo mejor ¿No? Felicidades por colocarte Entre los mejores Yo también debo esforzarme Para seguir tu ejemplo Tú eres como la liebre Y yo soy como la tortuga Espero que algún día La práctica con la raqueta Me sirva para derrotarte O sea La tortuga y la liebre Ganaba la tortuga O sea Yo soy la tortuga No tú Puesto 3 Felicidades por el cuarto puesto El siguiente soy yo De momento no Espérate Me decepcionas Con esa actitud Jamás escalarás posiciones Ahora jugamos Espérate El clasificatorio Ha sido muy intenso Me he emocionado Igual vamos Estoy emocionadísimo En los clasificatorios De individuales Derrotaste a mi compañera Gracias a tu fuerza Sí He perdido contigo Porque me faltaba fuerza Pero la próxima vez Será diferente Te faltaba fuerza Y te ha faltado De todo Eh tía Porque es que No has hecho ni un punto Tía ¿Qué quieres que te diga? Con quien me falta Aquí por hablar Creo que con esta gente No he hablado Así que eres Adam De quien tanto hablan Los entrenadores dicen Bueno esta ya me había dicho Esto antes No todos cambian diálogos Pero ya estáis viendo Que algunos sí La verdad es que Tengo mala suerte Si esta me dice Otra vez lo mismo A mi me gusta hablar Con ellos Por si acaso ¿Crees que por no estar Entre los mejores Están tal? Vale este también Me dice lo mismo Y este igual Es decir Solo los de la derecha Me han cambiado El diálogo El resto me dice lo mismo Te toca a ti Pelo azul Pelo verde Que diga Felicidades por el cuarto puesto El siguiente soy yo ¿Te apetece que miramos Nuestras raqueras? Ni apetece Ni apetece Correcto Muy bien Que gane el mejor Ese soy yo ¿Quieres jugar Por el puesto 3? Dejad la pista libre Para el clasificatorio Bien Va a empezar El clasificatorio Sirve el jugador Con la clasificación Más baja Es decir Yo Gana el primero Que gane 2 sets Luego En el Open Isla Y en el torneo De Mario Y tal Si es verdad Que en vez de a 2 sets Se juega a 3 Este como se llamaba Misaru O algo así Me parece Como veis Igual de malo Que la otra No tiene misterio Esto Lo que mola Es cuando tocan Rivales Que si que te dan caña Que son complicados Ahí Tienes que estar atento Porque cada punto Vale oro Pero de momento Para poder jugar Contra ellos Hay que ganar A estos A ver Coge esa Para la derecha 30-0 A ver si gano A este Sin que me meta Ni un solo punto Que yo digo Que si De momento Le estoy calentando De un lado Para otro Le mareo Lo que pasa Que prefiero Tirar hacia la derecha Todo el rato Porque Ya que soy diestro Pues tengo más potencia Lo que pasa Que él está ahí Pero bueno Es que Fijaos Como pega Cuando le doy Hacia ese lado No se si es Por el tema De mano cambiada O que Primer juego Le hemos dado flojito Pero lo suficiente Para que no llegue Ahí Hay que tener cuidado Con los globos Porque si haces un globo En mala posición Haces que él Pueda Pegar un mate Y te va a pegar El tiro Con más potencia Una dejada Y un globo Es un buen truco Este Primero Haces la dejada Le obligas a acercarse Y luego Le metes el globo Lo que pasa Que eso Ya os digo Eso cuela Contra estos Pero más adelante No cuela O cuela poco Yo creo Yo creo que El partido Más interesante Es La final Del Open Isla A mi Es lo que más Me gustó De este juego El torneo Del Open Isla Está muy chulo Y los rivales Realmente son buenos 30 a 0 La gracia aquí Empieza a estar Una vez tienes Los golpes especiales Y rivales De altura Hasta que no tienes eso Hostia mira Me ha metido el punto Me ha metido un punto Pensé que Bueno Este va mejor Que la otra Entonces Verdad que ha sido Fallo mío También Pero bueno Juego Llevamos Un juego más Y Ganamos el partido Dejada A ver si llega Dejada Tenemos que Que se acerque más Pero es que Llega de milagro El cabrón Es que Es listo Se va para atrás Le quiero atraer A ver si le mete Un globo aquí Lo mismo No Será olido El cabrón Dejada Vale Ahí está Suficientemente Adelantado Pero se va Para atrás Enseguida Es difícil Hacer slide A 15-0 Claro Cuando no bota Creo que es cuando Pilla poca potencia El balón Bueno El balón La pelota Pero es que Voy a hacer una cosa Voy a esperar A ver A que vote Si puedo No A veces vota A veces no Y es que si Me espero A que vote Lo mismo Le doy tarde Y me como el punto A esa no llegas Puntazo Si tuviéramos efecto El efecto También es muy importante Aquí Porque la pelota Empieza a hacer cosas raras Y es que no llega Ni de coña A mi es lo que Más me jode A la hora de defender Los golpes especiales Y los efectos Porque te vas a un lado Y la pelota De repente Se da la vuelta Pasa por otro sitio Y dices Coyo Pero si venía Hacia aquí El balón Coño Me he equivocado Me he ido demasiado Me ha metido dos puntos A ver Que Aunque me haya metido Dos puntos No supone Ningún problema El partido Está ganado Antes de empezar Dejada Dejada Me gustaría Meterle un punto Con una dejada Pero es que eso ya Es bastante complicado Incluso con estos Vea Ganamos el partido Nivel 4 Nivel 5 Y subimos Efecto lateral Y velocidad Y vamos a poner Bolea y golpe Liftado El golpe cortado No sé muy bien En qué se diferencia Pero el liftado Creo que es el normal El partido Clasificatorio Acabado con la victoria De Adam Que sube un puesto Y yo que me consideraba Aún fuera de serie Perder ha sido Una humillación No me explico Cómo he podido Ser derrotado El entrenador Ha sido demasiado Descuidado conmigo Sabes Ahora le echa la culpa Al entrenador La próxima vez No te lo voy a poner fácil El fanfarrón Mira coño Lo dice hasta él Un fanfarrón Como ese Al que se le va La fuerza Por la boca Nunca logrará Escalar posiciones Espero que a ti Tampoco se te suba La cabeza Tu tercera posición En la liga Levin Pero lo que dice Él es cierto El descuido Es el peor enemigo Del jugador Si has entendido Bien la elección Entrena duro Para subir El siguiente puesto Fácil Me ha metido Dos puntos Y no por él Sino porque yo Le he cagado A la hora de moverme Ahora que estás En el segundo puesto No estoy en el tercero Es muy importante Que refines Tu técnica En los partidos Adelante A por todas A ver que nos dice El fanfarrón este Bueno vamos a empezar A hablar tú por aquí Has perdido conmigo Porque me Bueno esta me dice La misma Yo por si acaso Hablo con ellos De nuevo Por si cambian El diálogo Esta me dice Lo mismo El clasificatorio Por el puesto 3 Fue increíble Pero el compañero Al que derrotaste Dice que no le gusta Tu tenis Que a tus golpes Les falta garra Y ve muy difícil Que llegues a más Ha sido muy crítico Contigo Está resentido Que pasa perdedor Felicidades Por la tercera posición Es decir Dice que mi tenis Es una mierda Tal y ahora Me felicita Sabes O sea por la espalda A bien que hables mierda Cabrón Sin duda alguna Llegarás muy lejos O sea Que puto hipócrita Dice que Que no cree Que llegue lejos Tal y a mi En la cara Me dice que si No me digas Que ya estás En el puesto 3 De individuales Llegaré a ser Como tú Si me paso Todo el día Practicando Con la raqueta Me está saltando La inquietud El que no pueda Estar entre los mejores Es debido a la falta De práctica Con la raqueta Seguiré practicando Hasta que consiga Ganar en los No sé si es lo mismo De antes Con esta No puedo hablar Están jugando Sin pelota Estos o qué Ya pueden poner Una pelotilla O algo ahí No Vale No siempre cambian Los diálogos Como estáis viendo Pero yo por si acaso Hablo con la gente Esta es la número 2 Esa es la Con esta es la Con la que nos tocaría Ahora Pero no me apetece Mi pareja Está entusiasmada Por el clasificatorio Por la segunda posición En momentos como este Se vuelve intratable Ya has llegado Hasta el puesto 3 Me parece fantástico Por fin podrás Enfrentarte a mi ¿Quieres jugar? No Vaya vaya Y yo que me había preparado A conciencia Para este partido Ya jugaremos Para el siguiente capítulo En este no Lo siento Pero no te puedes Vale Esto me dice lo mismo ¿Crees que por nosotros Entre los mejores En igual El cantal Vale Esa tampoco Me dice nada nuevo Vamos a Darnos un paseo Por allá A ver que hay A ver en la cafetería Quien hay No sé Como lo haré Exactamente Si Haré del tirón El modo individual O iré alternando Entre dobles E individual Yo creo que lo mejor Sería ir alternando Es decir Dejarlo Porque es que luego El problema está En que Imaginaros que yo Gano Subo en la liga profesional Me convierto En el número uno Voy al open isla Lo gano Tal Y luego tengo que empezar Dobles Desde cero Bueno Tendría el mismo nivel Que tengo Si por ejemplo Tengo un nivel 30 Empezaría en dobles Con nivel 30 Contra estos paquetes Y es que los partidos Serían Penosos Es decir Es como un Ferrari Contra una bici Sería Y claro Por eso yo creo que Lo más equilibrado Sería hacer Liga Levin Individual Liga Levin Dobles Liga Juvenil Individual Liga Juvenil Dobles E ir alternándolas Más o menos Para Equilibrar un poquito Lo que es el nivel Yo creo que sería Mucho mejor Así que de momento Mi idea es esa Dame un segundito Gente Se me apagan los cigarros No sé por qué Vamos a echar una ojeada Por la cafetería A ver quién hay Qué nos cuentan Bueno Ahora la cafetería Si tiene gente Parece que últimamente Estoy en baja forma Debo entrenar más Para ponerme en forma Vamos a ver si podemos Hablar con el director Si está en su despacho A ver qué nos cuentan Lo que le falla al juego este Yo creo que es eso No tiene un modo difícil Que te lo ponga Un poco más complicado Pero ya os digo Hay partidos que son Realmente complicados Pero es que hasta La liga profesional No llegan No Vamos al despacho El director Hasta la liga profesional No los hay La liga juvenil No es tan fácil Como esta Obviamente Pero tampoco requiere Cierto Cierto nivel Ni nada Es decir Con que no la cagues Lo haces Luego ya La profesional No basta con no cagarla Hay que hacerlo bien Y es la gracia Que tiene el juego Está aquí el director No ¿Dónde coño está el director? ¿No está en su despacho? ¿Dónde coño está? No creo que se haya quedado En la puerta ¿No? Con el otro ¿Qué te cuentas tú ahora? Me alegra que también Te molestes En saludar a un viejete Como yo ¿Y tú qué te cuentas? Escucha Yo fui el primero Que habló con los jugadores Enmascarados Dijeron que querían Hablar con Alex Y les llevé Hasta donde él se encontraba Vale ¿Y a mí qué? No creo que esté aquí El director La entrada está cerrada Bueno La salida esta Se abrirá más adelante Que es la entrada Hacia el Open Isla ¿Qué te cuentas? Jujujú Veo que los nuevos compañeros Son todos como tú Si os nota la legua Lo perdidos que vais Tú sí que vas Perdido Gilipollas ¿Es cierto lo que dicen Que el grupo de enmascarados Jugo contra Alex? O sea Que a pesar de esa pinta De fantoches Eran jugadores de tenis De todos modos Seguro que esas máscaras Tienen que ser Un estrobo A la hora de jugar No lo sé Seguramente O sea Yo salgo a la calle Con la mascarilla Por el puto COVID Y ya me molesta Imagínate un partido de tenis Ahí todo fatigado Con mascarilla Tiene que ser Eso horrible Bueno gente Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Capítulo 2 Hemos echado dos partidillos Facilillos los dos Y para el siguiente Pues Jugaremos los dos que quedan De la liga de BIN Y subiremos ya A la liga juvenil No sé cuánto haré Porque es que no sé Cuánto tiempo Me dará Y tal Yo también intento Hablar con la gente Para hacer un poco Relleno Y para enterarme De los diagos Y todo Y bueno Lo dicho gente Poco más Nos vemos en el próximo Tengo que ver